¡Un cuarto! ¡Un cuarto más! ¡Son el cliente! ¡Es de lo que escuche! ¡No me lo quieren escuchar! ¡Suscríbete al canal! 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 que el frate no dará por la hora señalada. Pa, 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 ¿tú quieres más? Pa, 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 no tienes nada. Pa, 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 ¿tú quieres más? Pa, 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 no tienes nada. Pa, 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 ¿tú quieres más? Pa, 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 no tienes nada. Pa, 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 ¿tú quieres más? 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Wishy! ¡Wishy! Bueno, con nosotros aquí en el estrépito en el bajo tenemos aquí al Martinelli Un aplauso para Martinelli Aquí, una guitarra ¡Al mono! ¿Qué va, parceras? ¿Todo bien? En la batería, el de Jojo José Ferena Tarizio Pomba Y aquí en la voz Braj Esto se llama Matices ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Indomable. ¡Suscríbete! y el viejo incógnete se descende el inconsciente a los durados en el reino de los divinos en mi zona solo para su soltino condenada a crecer no lo van a producir con la vida más para un sistema integral es un ritmo fútbol y tal pero no pero no pero no pero no pero no oigan bien no podrán no podrán subir a favor que en tus manos me necesitan no podrán anular involucrar se crean en su verdad hey como aquel animal que no pudieron tomar hey que escribe su vida nadie se comportará no 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 Sentiré, del miedo y fuerte Manejen que territorios sientes Capobrados de los reyos del olfino Y así son los foros para sus bolsillos Y así no responde a la imagen que está bien Yo en el tiempo nunca me ayustuye Discomable, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No podrás Discomable, no hay nada No podrás Ayudar tu voluntad entre la defensa No va a ser animal Que no pudiera salvar No es que no viva Y nadie te gobernará Nadie te gobernará Esto es el trépito Tú vas a romper un estudiante Nuevo día de aniversario Esto es el trépito La trépito Aguantela Aguanta la bicicleta, aguanta lo que resiste y nadealo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!